Hola, me llamo María Gloria García López y estudio en el Colegio Pedro Antonio de Alarco. Hoy vengo a hablar sobre este libro, El laberinto, escrito por Fernando Sabater. Aparte de venir a hablar de este libro y contar un poco de qué trata para que tengáis un video. También quiero deciros que me ha encantado lo primero por la trama que mete entre los protagonistas a una chica. Y eso pues, que ahora no es un punto a mi favor, porque me gusta que entre los protagonistas no sea solamente chico y chico. Entonces, a lo que voy el libro lo trata sobre cuatro chicos, entre ellos las chicas, como he dicho antes, que se llaman Fisco, Jaico, Arno y su hermana Sara. ¿Qué ocurre? Que los padres de cada chico, de Fisco y Arno, bueno, los padres de Fisco y el tío de Arno, fueron a ver un partido y que se celebra en su pueblo, pero en que no regresan, igual que a los padres de Arno y de Sara. Bueno, esto empiezan a ver que todas las personas que van al gran estadio, que es donde se celebra dicho partido, nunca regresan, pues pasan el mes, otro mes y no regresan y van ahí a investigar. ¿Qué ocurre? Que cuando van a investigar, descubren que todo es una trampa, que en realidad es como una especie de matadero, donde hay ahí unos bichos, especie humano y especie, varios tipos de animales, como monos y leones y todo, todo mezclado. Entonces ven que eso es llamado sarcófago. Entonces ven que los animales, pero sin decirlo, en realidad lo que hacen es comerse pues a los que van allí. Simulan que es como que estás saliendo un partido de fútbol, pero en realidad no. Y si gritas bol, van a por ti, así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el chico intenta salvar a sus padres, pero entre sus padres están como muy metidos en el tema, no se quieren salir. Para ellos es que están viendo un partido de fútbol. Entonces, en medio de todo se encuentra una señora, la cual le dice que tiene que encontrar unas dichas piezas y la manera en que puede salvar. Bueno, pues en su viaje estos chicos viajan a través de la historia. Primeramente conoce a Don Quijote de la Mancha, luego conoce al ladrón del guante blanco. Es decir, que van pasando por épocas y por etapas, como el siglo XIX, siglo XVI, y en cada época o etapa en la que ellos van viajando tienen una misión. Esa misión, cuando la cumplen, le dan una letra, la cual tiene que formar una palabra, regresar al estadio e introducir esa palabra para poder salvar a toda su familia. Lo que me ha gustado es que estos chicos al final consiguen ser van a su familia y también me ha gustado que tenga un final abierto. ¿Qué quiere decir? Que el final abierto, o sea, que tiene la posibilidad de tener otro libro, otra continuación. Además, también lo que me ha gustado es las historias que se cuentan en cada capítulo, cómo cada capítulo enlaza con la historia, su paso por la historia, porque podemos conocer personajes muy interesantes, como he dicho antes, Don Quijote de la Mancha, o el ladrón del guante blanco, o un barco pirata que también sale. Entonces, son hechos que pasaron a lo largo de nuestra historia y están en este libro contados de una forma en donde podemos encarnar el personaje. Una de las partes que me ha gustado del libro es porque al final dice como una especie de crítica reflexiva, en donde dice lo siguiente, asegura el poeta que los humanos estamos hechos de la misma sustancia con la que se fabrican los sueños, de modo que ahora dejaremos a cuadro al prisionero de su sueño que le sirve de cárcel y de alimento. Esa citación me gustó, o sea, es una citación de la que más dice el libro que me ha gustado, lo aproximan porque creo que tiene como muchos sentimientos y tiene mucha razón en que en verdad la opresión de cada uno los sueños que atacamos. Y lo recomiendo básicamente porque también al final del libro trata un poco sobre el amor y no especifica que sea un amor de chico y chica como actualmente se ve, sino también trata de una especie de amor entre chico y chico que creo que es muy bueno para introducir hoy en día. Entonces, ¿lo recomiendo? Sí, lo recomiendo muchísimo y también le he de decir que aunque veáis una portada, porque ya al ver la portada veis que no me iba a gustar, pero me equivoqué porque el primer capítulo pensé, bueno, está bien, pero ya cuando fui avanzando los capítulos, fui conociendo la historia, me encantó. Sobre todo la reflexión esa de los sueños que nos impresionaron y sobre todo que en los protagonistas haya una chica de protagonistas y no tanto héroe como estamos acostumbrados de un héroe que salva a la mujer.